¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece el general venezolano Raúl Isaías Baduel. Él lamentablemente ha fallecido, considerado un preso político. El militar estuvo más de 10 años en prisión. Se sabe que el fiscal general de Venezuela, Tarek William, anunció el día de hoy martes la muerte en prisión del general venezolano Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro y muy cercano del ex presidente venezolano Hugo Chávez. Su familia denunció hace unas semanas el traslado de Baduel sin justificación en secreto desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El fiscal informó que la causa de su fallecimiento de Baduel fue un paro cardíaco producto de la pandemia. Lamentablemente, amigo de Noticias, Baduel fue acusado por el delito de conspiración. Su familia retirada a su oportunidad denunciaron tratos crueles y inhumanos. Lamentablemente, amigo de Noticias, él tuvo que ser detenido por traición a la patria en Venezuela. Esto, amigo de Noticias, varias personas de Venezuela se encuentran destrozados tras ver este fallecimiento de Baduel. Amigo de Noticias, más adelante nosotros vamos a llevarle más información al respecto de lo que esté sucediendo de esta información. Esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!